¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido así, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Menudos pingaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Mentiros ya! ¡Mapaches malvados! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Es tu final! ¡Mapaches malvados! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir! ¡Entendiendo el sufrimiento! ¡Esto está chupado! ¡Esos mamaches no saben ni lo que hacen! ¡Esos mamaches malvados me tiran hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Toma papache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostiazo en toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya te he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Adiós, mamache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!